un cordial saludo para la comunidad de la unión hoy vamos a mencionar un tema que se llama la seguridad pero la seguridad como concepto integrador entonces vamos a empezar diciendo que la pretensión de hablar de la seguridad como un concepto integrador nos conduce a comprender desde lo básico otras caracterizaciones como es el caso de la gestión el sistema el proceso la planeación la política lo público el tema de los derechos humanos la democracia todos esos conceptos están ahí alrededor de un concepto integrador de la seguridad porque la seguridad tenemos que referirnos es en ese sentido podríamos incluso por ejemplo entender por seguridad si yo soy conductor ante la seguridad vial el tema de seguridad alimentaria pero aquí vamos a hablar netamente de lo que la mayoría de la gente entiende por el tema de seguridad y vamos a ir desglosando poco a poco el tema de la seguridad y vamos a finalizar diciendo por qué es importante concebir la seguridad como un concepto integrador por ejemplo desde la institución desde lo institucional hacemos referencia al esquema de la gestión pública ahí aparece uno de los términos que acabo de mencionar la gestión entonces hacemos referencia al esquema de la gestión pública dentro de lo institucional la administra las administraciones por ejemplo del sector público que debe entender como ciudadanía que debo entender como ciudadanía que debe entender la comunidad a la gente cuando me hablan del esquema de la gestión pública y que tiene que ver eso con la seguridad como concepto integrador es de eso que queremos referirnos el día de hoy porque esa sería otra pregunta porque es importante saber que esto existe que existe un esquema de la gestión pública y que tiene que ver con la seguridad de toda la comunidad el esquema de la gestión pública se resume en la decidida voluntad de la persona que ostenta la jefatura de la administración para conjugar tres elementos fundamentales vuelvo y repito el esquema de la gestión pública cuando hablamos de la gestión pública entonces ahí mismo tenemos que remitirnos al tema de una entidad de carácter público en este caso por ejemplo la administración una administración municipal que tiene que hacer una administración municipal con respecto al esquema de gestión pública en lo que en lo que se refiere al tema de la seguridad ciudadana al tema de la seguridad concebida como un concepto integrador entonces estamos diciendo que la gestión pública se resume en la decidida voluntad de esta persona que ostenta la calidad de jefatura de la administración la voluntad para conjugar tres elementos fundamentales que elementos la planeación la ejecución y la evaluación el tema de la planeación tenemos que entenderlo como como lo dice la ley 152 entonces hay una bifurcación cuando hablamos de la ley 152 del 94 hay una bifurcación entre una parte que se llama parte estratégica una parte estratégica y hay otra parte que se llama la parte que se refiere al tema de inversión porque esa parte estratégica que se traza técnicamente a través de unas líneas cuatro líneas cinco líneas de acuerdo al modelo de dirección que quiera adoptar la persona que ostenta la calidad de jefe de la administración y representante legal de la entidad eso independiente pues el tema de las líneas son esas dos partes que señala la ley 152 del 94 y entender que esa ley 152 tiene una concurrencia tiene una relación directa con otras leyes con otros decretos como es el caso del decreto 111 del 96 como es el caso de la ley 715 el caso de la ley 617 el caso de la ley 2056 y así sucesivamente otras como la ley 715 y demás ahora bien el tema de la ejecución que tiene que entenderse que la ejecución para hacer posible esos grandes objetivos generales y específicos que están presentes ahí en el contenido del plan de desarrollo esa ejecución tiene que concebirse no como un tema meramente individual lo hago yo solito como alcalde lo hace solita como alcaldesa no eso es un trabajo de equipo es el esfuerzo un esfuerzo colectivo en este caso particular se hace a través de todos los servidores públicos es un trabajo que requiere que se mire en la misma dirección por parte de todos los servidores públicos para alcanzar los objetivos y las metas que están contenidas en el plan de desarrollo municipal y el tema de la evaluación también hay que hacer una reflexión en torno al tema de la evaluación que muchas veces es concebida la evaluación como un examen riguroso que se va a convertir en una piedra en el zapato de los mandatarios de turno no el tema de la evaluación de las entidades no más allá de un examen que no es un examen tiene que concebirse como ya lo hemos dicho en otra en otros programas anteriores como una herramienta de gestión que articula unos métodos y unos procesos procedimientos que permiten que facilitan que los objetivos y las metas de la entidad puedan alcanzarse una gestión con fundamento en resultados entonces la alcalde para que la alcaldía logre sus objetivos cuáles objetivos por ejemplo en este caso como reduzco como minimizó esa sensación de inseguridad ciudadana esos objetivos que se trazan desde la administración municipal es necesario y que seguramente están pues contenidos en el en el plan de desarrollo municipal para alcanzar la realización de esos objetivos entonces es fundamental que también haya una evaluación porque la evaluación lo que hace es como herramienta como herramienta de gestión que articula métodos y procedimientos me permite a mí descubrir qué cosas van bien y qué cosas deben mejorarse es esa el tema de la evaluación de ahí la importancia de por ejemplo que una entidad cuente con personas que más allá de tener una oposición radical al modelo de dirección que se adoptó en la administración sean también veedores veedores del tesoro público veedores de de las obras que de infraestructura constituir veedurías en el marco de la ley eso permite que la administración se entere qué cosas no van tan bien porque suele ocurrir que las personas más allegadas por prevención no le dicen a la a la persona al administrador mire tenemos que corregir esto tenemos que mejorarlo y resulta que el tema de la evaluación es fundamental en ese sentido entonces todos estos elementos tienen una relación con la seguridad porque ese esquema es lo que permite que de manera ordenada y diligente permite una capacidad resolutiva frente a los fenómenos sociales frente a la inseguridad que padecemos es decir si si nosotros no contamos con esa herramienta de gestión si nosotros no nos evaluamos entonces lo que planeamos se va al piso no se va a materializar es esa la reflexión pues que hay que dar en este sentido y lo que significa o lo que es igual a que si lo que tenemos presente es el tema de la inseguridad una sensación cada vez más creciente de inseguridad ciudadana entonces si lo que planeamos es minimizar ese tema de esa sensación de inseguridad ciudadana mejoramos el tema de los indicadores con respecto al tema de la seguridad entonces en ese caso estamos diciendo que estamos conjugando bien ese esquema de la gestión pública que es el tema de planeación ejecución y control evaluación perdón y evaluación de todas maneras tenemos que hacer unos comentarios con respecto al tema de la inseguridad que padecemos por ejemplo aquí tengo unas anotaciones con respecto a hechos recientes en el municipio de la unión que a una que a un adulto mayor le hurtaron el celular que en el parque principal han atracado que se están aumentando los homicidios que al interior del banco le quitaron el dinero a una persona que a fulanito de tal le echaron escopulamina que forzaron una puerta y se llevaron tres motos que a un señor le iban a robar un camión en una vereda que el microtráfico ya tiene más de macro que de micro eso es un tema que está allá en esa sensación de inseguridad lo que lo que hace es conversar en torno a esto a estas situaciones que se han venido presentando y entonces de ahí surgen una cantidad de preguntas con ocasión a lo que se está haciendo institucionalmente para revertir esos fenómenos sociales todo esto sumado por ejemplo al riesgo que viven nuestros niños nuestras niñas nuestros adolescentes a razón de los depredadores cuáles depredadores esos que sin escrúpulos y frente a un descuido abusan sexualmente de ellos o los inducen como borregos al precipicio del consumo de las sustancias psicoactivas es un tema bastante polémico es lo que estamos mencionando porque pues hombre porque lo que amerita es una reflexión en toda la comunidad y esa reflexión ya la gente la está haciendo esos cuestionamientos la gente razonablemente los está haciendo porque pues porque la gente se angustia se preocupa y porque se preocupan por un tema por un tema fundamental por un tema que es crucial no se angustiaría a la gente si no tuviera afecto por el prójimo si no tuviera afecto por sus seres queridos si yo le tengo afecto a mi familia yo quiero que mi familia esté protegida si hay una sensación de inseguridad donde las niñas donde los niños donde los adolescentes pueden estar expuestos a una cantidad de situaciones de inseguridad entonces yo como padre de familia tengo toda la razón de angustiarme de preocuparme incluso de hacer reclamos es por eso que aquí no estamos haciendo un reclamo aquí lo que estamos haciendo es una reflexión una reflexión en torno a un tema que estamos abordando que la seguridad como concepto integrador ahora ese esquema de gestión pública para qué sirve entonces si estas situaciones están ocurriendo cada vez más seguido entonces si el esquema de gestión pública lo que me permite a mí es planear es ejecutar es evaluar lo que estoy ejecutando entonces cómo estoy haciendo esas cosas cómo estoy conjugando esos elementos para lograr revertir esa problemática de la inseguridad ciudadana que cada vez es más creciente dentro del municipio será perdón será que con esas excusas o respuestas muchas veces evasivas podemos disminuir la sensación creciente de inseguridad que hoy padece la ciudadanía ese es el tema que estamos colocando hoy sobre la mesa de manera pues muy respetuosa lo estamos haciendo a manera de reflexión son comentarios que que más allá de pretender pues incomodar incomodar a los susceptibles de lo que se trata es de revisar cuidadosamente lo que lo que realmente está sucediendo con respecto a un tema de tantos temas que pueden tocarse pues en un escenario como este por ejemplo también podríamos decir qué tan segura puede sentirse una mujer que le toca trasladarse en un largo trayecto en un sector solitario a medianoche qué tan segura puede sentirse esa mujer transitando tarde de la noche hacia su casa porque se le ocurrió estar en el descubrimiento del amigo secreto y entonces la estaba cogiendo la noche se le ocurrió participar en la celebración de un cumpleaños de un familiar de un amigo qué sé yo y entonces qué tan segura se sienten las mujeres cuando les toca caminar solas en el municipio en un trayecto desolado a medianoche qué tan segura puede sentirse esa misma mujer cuando le toca pegarse un madrugón bien berriondo para trasladarse para el trabajo y le toca hacer el mismo recorrido largo y solitario a esas a esas tempranas horas de la mañana entonces esos comentarios eso esas preguntas esos interrogantes se resuelven de cara al tema de la seguridad que es a lo que estamos aludiendo es compleja la situación porque por ejemplo para la señora que con la venta de huevitos y la leche de dos vaquitas que tiene solventa de alguna manera o aporta a la economía del hogar esa señora que con la venta de esos huevitos y de la leche de esas dos vaquitas que tiene y esas gallinas ayuda a su marido a la economía del hogar para esa persona debe ser muy desolador que por ejemplo se le roben los huevos al marido cuando éste se traslada para la tienda donde se los compran para esa señora mucho más desolador tiene que ser que tan que no solamente se le se le roben los huevos al marido sino que de se le lleven las vaquitas o se pierdan las gallinas cierto más que todo pues en días próximos a a lunes festivos esa situación hace que las personas de alguna manera por estos eventos que son de común ocurrencia infortunadamente y que tienen una relación directa con el tema de falta de del fortalecimiento de una cultura ciudadana en torno al respeto a las diferencias al respeto de lo ajeno al tema de de sustraerse de la pretensión innecesaria de acomodarse a las economías ilícitas todas esas cosas que son reflexiones que que vale la pena pues que se surtan ahora bien si por gestión por gestión la palabra gestión que mencionábamos al principio entendemos la acción y consecuencia de administrar algo lo que al ciudadano realmente le importa más allá de una caracterización de qué es gestión que es planeación que lo público que es política que es democracia más allá de todos esos términos que a veces son tan técnicos y abstractos al ciudadano lo que realmente le importa es que la gestión esté fundada en resultados que haya una pronta y diligente resolución de sus problemas que haya solución para las necesidades que hay en el municipio en lo local y en este caso la necesidad tiene que ver con el tema de la sensación de inseguridad que cada vez es más creciente entonces la ciudadanía necesita son soluciones soluciones prontas soluciones concretas la ciudadanía lo que le incomoda mucho son las excusas las evasivas y dejémoslo para después hoy lo estamos haciendo y no vemos que se está haciendo entonces en el tema la seguridad si tenemos que caminarle rapidito al tema porque ahorita nos vamos a dar cuenta porque por eso es importantísimo mire pues por eso es importantísimo que haya una gestión territorial de la seguridad pero una gestión una gestión territorial de la seguridad inteligente esa gestión territorial de la seguridad inteligente lo que hace es que todo se traduzca en unas capacidades institucionales para contrarrestar la criminalidad eso es lo que realmente necesitamos percatarnos es decir a hay inseguridad sí hombre que berriondera que hay inseguridad pero es que eso es en todo el país eso es en todo el mundo yo creo que a mí me interesa lo local es que es aquí donde estamos viviendo y esto ha sido un buen vividero no podemos dejar dañar este buen vividero entonces que necesitamos hombre necesitamos percibir que institucionalmente hay unas capacidades y que esas capacidades se traducen en una gestión territorial de la seguridad y si esa gestión territorial de la seguridad es inteligente eso supone para la comunidad que se están diseñando unos métodos unos procedimientos unas estrategias que conducen a materializar unos objetivos y unas estrategias que respondan a esta problemática que se está planteando ahora bien si no se articulan los procesos si no miramos en la misma dirección con respecto pues a este tema en particular con toda certeza no es posible que en el municipio disminuya esa sensación de inseguridad así de simple la familia pensará con angustia por ejemplo tomar la decisión de dejar la la casa sola o la finca vamos a dejar la finca sola un par de días nada más y nos vamos para para arboletes nos vamos para turbo para necoclí para el mar un par de días de sol y entonces pero y entonces con quien dejamos la casa si hay una sensación de inseguridad si están tumbando una puerta para llevarse en unas motos pues aquí son capaces de tumbar la puerta y llevarse las poquitas cosas que tenemos que pueda significar para el ladrón un valor algo pues un valor de cambio puede ir allá y como infortunadamente no falta quien le guste incurrir en un tipo penal que se llama receptación les que le encante comprar por ejemplo cosas hurtadas entonces esa es una problemática que se va creciendo entonces cuando la familia piensa con angustia como hombre nos merecemos un paseíto nos merecemos un día de sol hemos chupado frío todo el año peguémonos una boladita para el mar y entonces no podemos hacerlo porque es que la sensación de inseguridad hace que sea muy angustiante dejar la casa sola la finca sola de pronto se llevan un animalito entonces nos sale más caro el caldo que los huevos eso es un tema pues que que con toda seguridad la gente lo piensa o ni se diga por ejemplo las madres cabezas de hogar que le toca irse a trabajar porque están solitas y pero tienen dos o tres peladitos seis siete añitos como hago para mandarlos solos para la escuelita entonces esa sensación de inseguridad lo que hace es generar zozobra malestar en la comunidad y si no vemos que se están surtiendo unas acciones y unas medidas que conducen a mitigar esa situación con toda seguridad pues es cada vez más creciente el tema si nos concentramos por ejemplo si concentramos el interés por un concepto de seguridad más integral como alternativa de solución a los problemas que hoy estamos padeciendo a razón de la inseguridad lo mínimo que tenemos que entender como familia municipal es que indudablemente indudablemente sin seguridad se pierde la confianza inversionista y si se pierde la confianza inversionista no es posible hablar de desarrollo no es posible hablar de más empleo no es posible hablar de dinamizar la economía local eso pues eso es eso es eso es un tema en el que podemos estar de acuerdo si hay inseguridad con toda seguridad una persona que quiera hacer inversiones sustanciales en lo local que quiera sentar una empresa en el municipio que de alguna manera generaría pues uno generaría empleo para muchas personas del municipio pues no lo va a hacer ¿por qué? pues porque no se va a exponer a ser extorsionado a que le estén rodando las cositas a que se pierda la inversión que va a hacer con toda seguridad pues nadie nadie va a invertir en un lugar donde haya pues una sensación de inseguridad y vuelvo y digo sin seguridad se pierde el control territorial eso es muy grave eso es catastrófico porque porque sin seguridad lo que ocurre en los lugares en los municipios muchos de Colombia hoy en pleno siglo XXI hoy en la actualidad hay muchos municipios que han perdido el control territorial y eso por ejemplo a veces incluso los medios de comunicación se hacen pues los de la oreja mucha con la situación pero eso son realidades muy tristes y además muy lamentables para las comunidades que viven en esos lugares ¿por qué? hombre porque en un lugar que no hay seguridad entonces el que no hay autoridad ¿qué mande? no hay los que mandan no es la autoridad legalmente constituida los que mandan son los factores reales de poder abstracto y eso es gravísimo eso es gravísimo entonces sin seguridad se pierde el control territorial y si se pierde el control territorial no hay autoridades legítimamente constituidas ahí están de nombre ahí están nominales pero de nada sirve eso de nada sirve eso ¿por qué? porque si no está legitimado el poder político que se debe instalar en un municipio porque el tema de la inseguridad fue cada vez más creciente hasta el punto de quedar manejado el municipio por los factores reales de poder abstracto por los grupos organizados de estructuras que se dedican a economías ilícitas entonces ¿qué es lo que tiene que hacer la gente? como dicen por ahí apague y vámonos ¿por qué? porque sin seguridad estamos pues muy jodidos el tema de sin seguridad lo más seguro ¿sabe qué es lo más seguro cuando no hay seguridad? es el atraso social sin seguridad lo más seguro es al atraso social sin seguridad lo más seguro es la falta de oportunidades para avanzar como sociedad es por eso que el tema es importante es por eso que el tema no sólo es competencia de las instituciones el tema debe ser una reflexión constante que hace la comunidad en términos generales y ahorita puntualizamos diciendo eso por ejemplo para concluir hay que decir que más allá de la existencia formal de uno o varios planes existentes en el municipio para contrarrestar la sensación de inseguridad es muy importante que haya una creciente corresponsabilidad ciudadana es decir la ciudadanía tiene que involucrarse progresivamente en los asuntos que de alguna manera tienen que ver tienen que ver con ellos como ciudadanía si las personas no se involucran en los procesos si las personas no se interesan en la manera en que se dirigen las riendas del municipio entonces todas estas estas estos fenómenos sociales van de alguna manera cogiendo cancha hasta el punto que se convierten como esa esa enfermedad que hace metástasis en todo el cuerpo social y terminan acabando pues con él con el mismo entonces esa esa corresponsabilidad ciudadana es muy importante ese involucramiento de cada hogar ese involucramiento del sector privado de la comunidad en general para que esa gestión territorial de la seguridad permita con la participación de todos y en el inmediato futuro respirar la paz y esa paz tiene que ser una paz mucho más allá de lo que dice la constitución más allá de ser un derecho proclamatorio de ser un derecho al que se aspira como ciudadanía estamos hablando de una paz que sea estable una paz que sea duradera un lugar que sea tranquilo un lugar que no sea afectado por estas situaciones tan complejas que afectan por ejemplo las dinámicas económicas de la comunidad un municipio por ejemplo que debe tener vocación de desarrollo debe implementar unas políticas públicas para recategorizarse para mejorar las condiciones de vida de cada uno de los hogares de la unión es muy complicado cuando alrededor empieza a ser torpedeado por problemas que terminan dando la sensación de inseguridad a la comunidad entonces yo voy a ir terminando diciendo por ejemplo que una paz estable y duradera la que se necesita que nos permita incluso esa paz estable y duradera otra clase de noticias que nos permita ver otra clase de noticias por ejemplo ¿qué estamos viendo hoy? estamos viendo hoy una cantidad de muertes violentas de niños, de niñas, de adolescentes el tema de feminicidios el tema de los atentados continuos contra soldados y policías un país que como dijera Gabriel García Márquez el Nobel en un documento que sacó por allá en el 2003 la patria amada aunque distante porque recordemos que Gabriel García Márquez pues vivió fue gran parte de sus últimos años en México entonces por allá en el 2003 mandó un documento que se llamaba la patria amada aunque distante ese documento fue con ocasión a los 200 años de vida de vida universitaria de la universidad de Antioquia un texto muy hermoso la patria amada aunque distante y en ese texto con respecto a este tema de muertes violentas de niños de niñas de adolescentes de mujeres atentados contra soldados y policías de la patria todo eso cabe muy bien una frase del Nobel que decía decía sin la muerte Colombia no daría señales de vida y esos son los temas que tenemos que desdibujar son los temas que tenemos que trabajar hoy nuestra tarea es con las generaciones presentes y futuras y la tarea es comprometernos como comunidad para garantizar para garantizar la realización de los sueños de todas las familias de la entidad territorial y los sueños de todas las familias de la entidad territorial con toda seguridad tienen una relación directa con la tranquilidad con el desarrollo el desarrollo económico y social del municipio donde ellos viven de todas maneras la reflexión que queríamos hacer en torno a este tema de la seguridad como concepto integrador es finalmente decirles que sin seguridad lo más seguro es el atraso social por eso tenemos que afrontar la tarea y el compromiso social de contribuir de colaborar de involucrarnos en la realización de los sueños que estén trazados para el municipio independiente del mandatario de turno independiente de las pretensiones que generan divisiones ideológicas desde lo político más allá de eso más allá de eso de lo que se trata es de mirar todos en la misma dirección para que haya un desarrollo económico un desarrollo que nos permita predicar que la familia continúa continúa creciendo y viviendo en un municipio donde se respira la paz una paz estable y duradera un cordial saludo Juan Yali para servirle siempre de la violencia y nos vemos lo tomando el ay 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 ay